El Pueblo Hispano El Pueblo Hispano El Pueblo Hispano O sea me refiero a los latinos En vez de que nos digan licenciados y abogados Nos critican de asesinos Nos tienen reconocidos como una amenaza Para la sociedad Simplemente por el hecho de hablar el castellano Se burlan de nosotros y nos dicen No van a poder lograrlo Alcanzar todas sus metas Y ser alguien en la vida Vamos a demostrarles que el latino si se anima Porque todo el que se esfuerza Alcanzará una recompensa Así como Jesús Y hoy se sienta con su padre ya en la diestra Todos los latinos Levanten hoy las manos Y todos los hispanos Hoy es tiempo de esforzarnos Todos los latinos Levanten hoy las manos Y todos los hispanos Hoy es tiempo de esforzarnos Este canto es para todos los latinos Que radican en Estados Unidos Y todos los hispanos Allá en nuestros países latinoamericanos Dios ha escuchado el clamor De todos los que hablamos español Y también se ha dado cuenta De como la pobreza El dolor y la miseria Nos agobian cada día Y nos ponen en vergüenza Luego nos preguntamos ¿Por qué esa maldición? Lo que pasa es que el de arriba Quiere nuestra atención Y nos dice hijos míos Yo siempre he querido ayudarlos Y en los tiempos más difíciles Yo he estado a tu lado Si nunca he hecho nada Es porque no has permitido Pues confías más en ti Que en mi poder divino ¿Cómo no voy a enojarme? Si antes que te humilles ante mí Lo haces ante tus imágenes Yo siempre te he amado Que hasta de amigo único Y también soy yo celoso Y no permito que me iguales con ninguno Todo lo que has escuchado Es lo que Jehová demanda Que nunca se te olvide Que en los cielos y en la tierra Jesucristo está en que manda Porque él es rey de reyes Y señor de los señores El alfa y la omega El principio y el fin Todos los latinos Yeah Levanten hoy las manos Asma Y todos los hispanos Hoy es tiempo de esforzarnos Todos los latinos Yeah Levanten hoy las manos Asma Y todos los hispanos Hoy es tiempo de esforzarnos Escucha mi mensaje Porque Dios te quiere hablar Pues pudiéramos pasarnos Todo el tiempo que nos queda En esta vida Culpando a los demás Por los tropiezos Y fracasos que tenemos cada día Pero sería algo inútil Porque cada quien tiene la libertad De hacer sus decisiones Y escoger el camino Por el cual debe andar Como cual Seguir sirviendo al mundo Escondernos Y negar la realidad O servir a Jesucristo Rendirle todo a él Obedecer a su palabra Para que entonces puedas ver Que sin Dios no somos nada Simplemente somos polvo Y también como revina Que en la mañana tú la miras Y en la tarde con el suceso Es tu María No sé tú Pero yo un día me cansé De vivir a mi manera Por eso he decidido Servir a Jesucristo Alabarlo Bendecirlo Obedecerlo Hasta el día en que me muera Todo lo que digo Lo digo del corazón Y este es el día Que Dios hizo Para darte salvación Acuérdense mi gente Yo me llamo You don't miss Aquí en la Patagonia Y en cualquier otro país Todos los latinos Levanten hoy las manos Y todos los hispanos Hoy es tiempo de esforzarnos Todos los latinos Levanten hoy las manos Y todos los hispanos Hoy es tiempo de esforzarnos Todos los latinos Levanten hoy las manos Y todos los hispanos Hoy es tiempo de esforzarnos Todos los latinos Levanten hoy las manos Y todos los hispanos Hoy es tiempo de esforzarnos ¡Gracias!